¡Ay, están lindos! A mí sí me gusta Loroco, la verdad que tiene ese saborcito especial que va a estar rica, rica la receta. Así como está rico, rico los chicos disfrutando allá en Downtown, en Los Ángeles. Así que vamos de una vez con ellos a ver qué tan mal la están pasando. Muy buenos días, Guatemala. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Nosotros felices de poder llevar esta incursión desde la ciudad de Los Ángeles, California, porque hemos venido al Festival Chopin a compartir con todos nuestros hermanos y hermanas. Estamos en el funicular más pequeño del mundo porque solo une a dos calles y es algo histórico dentro de la ciudad de Los Ángeles. ¿Hay lo de usted? Es el Angels Whites. Vamos a conocerlo a continuación. ¿Me acompaña? Hola, Marito. La verdad estoy muy emocionado. Estoy conociendo parte de Los Ángeles. Es una belleza. Es un ride sumamente cortito, un minuto, un dólar y fue fundado más o menos desde 1900. Así que si usted viene a la ciudad de Los Ángeles, esta es una experiencia que usted no puede dejar de disfrutar. Es más, Marito, vénkase con nosotros. ¡Felice, Marito! ¡Eh! Muy bien, cuidado, pero atropella un campeón. Por poquito irme, tiran al... de regreso, Guati. La atropegación, no, 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 no. No, felices de estar ya en Los Ángeles y de poder compartir con todos ustedes. Vamos a ir a conocer uno de los íconos históricos de la ciudad. Cortito el recorrido, pero hay que hacerlo y hay que conocerlo. Me parece maravilloso. Y más que estamos acá en el centro de Los Ángeles. ¡Fájase con su dolarucho, papá! Bueno, traje. Yo cobro pedaje. A ver, para mí 10 dólares es un dólar el ride. Sí, vamos entonces. ¡Vámonos! Vamos. ¡Ay! Los extrañamos poquito, chicos, pero la verdad que disfruten mucho. Poquito, poquito. Pero como viene el fin de semana, ya ni los vamos a sentir. Y cuando nos demos cuenta, pues otras van a estar acá. Así que pásenla bien mientras se pueda. ¡Ah, no! Aquí también se pasa muy bien. ¿Cierto o no, chicos?